Sistema TV y la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades presentan La Historia de Puerto Rico a través de sus barrios. Son más de 130 barrios de Puerto Rico que desde su fundación han sido relacionados a antiguos atos dedicados a la crianza de ganado, caballos, mulas y cerdos. Dentro de todos estos se encuentra uno que en la actualidad conocemos como el eje de la economía de nuestro país, Atorrey. Además de alimentar al ejército en San Juan desde 1519, Atorrey cobró notoriedad por su proximidad a vías de transporte muy importantes, recayendo en el colono Juan Martín Peña la construcción de un puente que conectaba la Isla Grande y Cangrejos. Atorrey se consolidaba como una comunidad muy importante, construyendo el crecimiento de la zona, especialmente la de Río Piedras. El Transvía de Ubarri se utilizaba como medio de transporte y conexión con San Juan, colocando a Atorrey en la prominente posición de ensanche de la capital y ruta a la circunvalación hacia Arecibo, Carolina y San Juan. Atorrey cobró gran importancia militar durante la Guerra Hispanoamericana como centro de mando de las tropas españolas. Ya para el siglo XX, y con el establecimiento y desarrollo de las empresas Fonalleda, originalmente dedicadas a la ganadería e industria de la leche, se crea un experimento social urbano como parte del llamado New Deal, impulsado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franking Delano Roosevelt. Este experimento crea una de las primeras urbanizaciones establecidas en Puerto Rico, la muy conocida Urbanización Roosevelt. El establecimiento de esta urbanización da paso a lo que hoy conocemos como la zona bancaria y la construcción del centro comercial más grande de Puerto Rico y el Caribe, Plaza Las Américas. Ya para 1950, el antiguo barrio Atorrey fue dividido en cinco barrios, Atorrey Norte, Atorrey Central, Atorrey Sur, Oriente y Universidad. En la actualidad, el barrio Atorrey Central es el más densamente poblado de Puerto Rico. En conjunto, estos cinco barrios originarios de Atorrey son el hogar de más de 85.000 puertorriqueños. Sistema TV y la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades presentaron La Historia de Puerto Rico a través de sus barrios.